Vamos a la calle, sí, tenemos otro móvil de exteriores, pero en este caso con nuestro compañero José Romero Silva, que estás en el Jardín Querubines. José, contanos un poco acerca de la situación. Exactamente, Mariana, estamos en el Jardín Querubines, y para entender qué es lo que nos trae justamente acá, vamos a presentar este video. Un aplauso fuerte por Atlético. ¡Bravo! 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 ¡Poca! ¡Canada! Santiago, vos no pensá aplaudir. ¡Ya puedo! ¡Santi! ¿Vos te decíbes, Santi? ¿De San Martín y de River? ¡Santía! Pero vos no te gustaría aplaudir por Atlético, Santiago. Santi, mírame. Bueno, otro aplauso por Atlético, a ver. Un aplauso fuerte por Atlético. ¡Bravo! 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 Bueno, bien, entonces, ahí la... Este video se viralizó y justamente es por eso que hemos venido a hablar con la responsable del área de educación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, porque este video, como ustedes señalan, se ha viralizado y se ha expuesto a esta criatura, a este niñito, a una situación que ha despertado la alerta. Vamos a preguntarle a Susana Montaldo, bueno, ¿cuál es la reflexión de esta situación? Buen día. Muy buenos días. Bueno, lamentamos muchísimo esta situación. La verdad que una falta de tacto pedagógico, una falta de consideración a la situación emocional de un niño. Ojalá esta situación nos llame a la atención a todos los adultos, porque muchas veces, incluso en los núcleos familiares, los varones, especialmente entre varones, que son los que más hablan y discuten sobre fútbol, se hostigan a los más niñitos para quererlos hacer cambiar de equipo y demás. La verdad que nosotros lamentamos que esto haya ocurrido en el jardín. ¿Y quién le hace la filmación? Los mismos docentes, la misma docente. Aquí la directora tiene una circular en la cual se prohíbe filmar a los chicos y subir a las redes. Es decir, que aquí ha habido dos errores por parte del docente. Ya se los ha sacado en estos momentos del cargo. Y bueno, se analizará la situación, tanto con el equipo de gabinete, para acompañar al niñito y analizar la situación de la docente, de las docentes, porque son dos. Y por otra parte, se analizará si esto amerita un sumario administrativo. Lo que más lamentamos es el efecto, tanto para la institución como para el niño. Son niños muy pequeños y que hay que cuidar muchísimo el aspecto emocional, tanto de su vida personal como para que tenga una experiencia positiva de lo que es la escuela. De lo que es interactuar con otros, compartir. Bueno. ¿De qué sala era este niño? Bueno, no, eso le pido por favor. Por la edad, para entender. De cuatro años, de sala de cuatro. De sala de cuatro. Pero para evitar, porque tampoco queremos seguir con la exposición, ¿verdad? Lo que queremos es una reflexión, tanto un llamado de atención fuerte para el docente y para cualquier otro docente o adulto. El cuidado que hay que tener con los niños de respetar sus afectos. Un club de fútbol para el niño, bueno, es algo que tiene un contenido emocional importante y hay que respetar. Marcelo, te escuchamos. Sí, tenemos muy poquito tiempo. Dos consultas nada más. Primero, si el niño sigue concurriendo al jardín de infantes. Bueno, hoy es el primer día. Estoy yo en la puerta, a las nueve entra. Estamos esperando. Ayer hablamos con la familia, tanto con los padres, con los abuelos y hoy también los esperamos para conversar y queremos que venga. Porque casualmente aquí está el gabinete para conversar, para que esto lo podamos trabajar y que, bueno, no quede estigmatizado. Ni para él quede esto, ¿eh? Que podamos bollar un poco esto. No, no, mi otra pregunta iba por ese lado, ¿no? Si se iban a reunir con los padres, pero bueno, ya me la respondió y lo estamos a recibir ahora. Está bien. Gracias, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿no? Muy buenos días. José, ¿algo más? Bueno, ahí hablábamos entonces con la profesora Susana Montaldo. Y bueno, ante la situación de esta familia, de este niño, entendemos que ya han llegado los familiares. Está la mamá acá en la puerta del colegio, de este jardín. ¿Podés conversar con ella? Y que seguramente va a hablar con los directivos. Señora, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué situaciones? La verdad que no sé, nunca me he esperado estar en este, no sé, ayer me ha llegado el mensaje por una amiga. Yo no sabía cómo reaccionar hasta la tarde. Todos los directivos de la Secretaría de Educación, todos se han comunicado conmigo, yo no tengo quejas. Yo no he ido a ningún lado. Ellos se han comunicado conmigo por la difusión que han tenido el video. Bueno, ahora venimos a ver qué es lo que... ¿De acuerdo con si se han separado a los docentes del jardín? Sí, sí. ¿Cómo está? Él es chiquito. Él ya se ha olvidado. Lo único que anoche sí le dijo al marido que no quería volver al jardín porque todavía era hincha de atlético. O sea, en su inocencia, ella lo ha manifestado así. Pero dentro de todo estaba tranquilo. A la mañana estaba con la cara larga y me decía que no había aplaudido porque él era de San Martín, porque no ha dimensionado lo que había pasado. Pero solamente eso. ¿Va a volver? ¿Usted quiere que vuelva? Sí. Yo quiero que siga el jardín. Esperemos ver cómo siguen las cosas, qué es lo que se arregla. Pero sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí está la mamá entonces de este niñito. Que te agradecemos mucho estos minutitos. A la profesora Susana Montaldo también. Y entendemos, mirá Marcelo, lo que son las cosas. Y te cierro con esto, ¿no? La profesora me decía, estamos muy contentos porque las pruebas de aprender nos dieron buenos resultados. A nosotros y nos estábamos por reunir para celebrar eso, porque los chicos están aprendiendo con muy buena calidad en las escuelas municipales. Y nos encontramos con esta situación que empañó cualquier tipo de festejo y nos alerta a todos en reflexionar qué es lo que tenemos que hacer con los niños. Bueno, vamos a tener el material y vamos a ampliar en la primera edición de Telefé Noticias. O sea, muchísimas gracias. Muy valiosos los testimonios. Hasta luego. Gracias. Gracias.